La propuesta de esta semana desde la Biblioteca Popular Mariano Moreno es un trabajo de investigación del periodista Gerardo Yang. Mujeres casi perfectas. Ellas son felices, alegres, centradas, moderadas, visten cómo hay que vestir, dicen lo que deben decir, se comportan casi siempre como deben hacerlo, pero sabemos que eso es puro cuento. Lo que ellas muestran es sólo lo que quieren mostrar. Mujeres casi perfectas retrata como nunca antes a las mujeres de los principales dirigentes políticos de la Argentina. El libro cuenta cómo son en la intimidad y revela sus secretos más inconfesables. Mujeres casi perfectas habla de ellas, de la debilidad de la esposa del gobernador Scioli, la ambición de la mujer de Mauricio Macri. Juliana Guada es la hija más chica de una familia de origen árabe que se armó en Villa Martelli, empezaron con un negocio textil y de pronto en los 90 la pegaron y se expandieron a los shoppings y a todo el mundo. Ella es la cuarta hija de esta familia y fue la única que no conoció Villa Martelli, la única que no conoció ese salto, sino que vivió directamente en el mundo de ricos y famosos. Fue siempre la malcriada, la mandaban a Europa cada dos por tres a hacer cursitos de corto y confección, a mirar y a copiar este modelo del primer mundo. Nunca trabajó demasiado, no es cierto que haya trabajado. Ella estaba ahí, una madre muy poderosa, Pomi, que es la mamá de ella, que siempre la protegió, la puso como vicepresidenta de la empresa cuando estalló el escándalo de los talleres clandestinos. Ah, sí, claro, eso sí, fue muy conocido. Así que la sacaron rápidamente para cuidarla, siempre la cuidaron, siempre la protegieron mucho y es una hechicera, abajo, ¿eh? Bueno, él le dice mi hechicerita. Sí, ¿sabes cómo lo tiene manejado a él? Ah, sí, ¿en serio? ¿Pero manejado qué? ¿Que le dice no a Mauri por acá? En el fin de semana nos vamos a París, nos vamos a París tres días. No, porque tengo que no sé qué. Vamos a París. Vamos a París tres días, después se inunda la ciudad. Sí. Sí, que siempre lo agarra fuera. Siempre lo agarra fuera. Los motivos que llevaron a Susana Freidos a matar a su marido, el gobernador Carlos Soria, entre otras. Gerardo Yang ha escrito una investigación atrevida y sus retratos muestran aquellos que nadie hasta ahora se animó a ver y a contar. Mujeres casi perfectas de Gerardo Yang es la propuesta que hoy les acercamos desde la Biblioteca Popular Mariano Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!